Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos nueve en Manjeta 5 Online de Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros un nuevo concurso En el que yo ya hice uno hace muchísimo tiempo Y quiero retomar el concurso de nuevo Porque seguramente muchos de vosotros no sabrá de que va El concurso va de que yo voy a coger Vehículos de la calle Los voy a tunear todos exactamente iguales Los voy a destrozar, no como está este Que me ha salido mal Los destrozaré de tal manera que Será casi irreconocible Entonces vosotros chavales tenéis que intentar Adivinar que vehículo es Y para ello tenéis que sacar el móvil Iros a internet Iros a viajes y transportes Y en cualquiera de estas casillas de vehículos Tenéis que decirme por ejemplo Por ejemplo eh Supongamos que yo destrozo este El Vapid Guardian Pues vosotros tenéis que decirme Que el primer vehículo que he destrozado Es el Vapid Guardian Tenéis que ponerme el nombre completo Que pone aquí en los En la zona de donde Compráis los vehículos ¿Vale? Yo destrozaré 10 vehículos ¿Vale? 10 vehículos ¿Vale? Y los 5 primeros que acierten La mayor parte De los vehículos Que yo destrozo Pues le echaré la cuenta De Playstation 3 ¿Vale? Completamente gratis Tal como tengo en mi vídeo De echar cuentas Con lo mismo que pongo En el vídeo ese ¿Vale? Entonces El formato De las respuestas Que me tenéis que dar Es este Que os enseño aquí Ponéis Tato Aquí te mando Lo del concurso De los vehículos destrozados Uno Está el vehículo Dos Está el vehículo Tres Así hasta los 10 vehículos ¿Vale? Y solamente Admito las Respuestas Por el Messenger Del Facebook ¿Vale? Ni por correo electrónico Ni por Twitter Ni por nada Solamente por el Messenger Del Facebook Y todas las respuestas Deben de ir a la vez No vale que me digáis Esta es la 1 Ahora voy a seguir Buscando Esta es la 2 Sigo buscando La 3 no la tengo La 4 no sé qué No, no Todas juntas Las reunís Todas las copiáis En un papelito Y cuando tengáis Las 10 respuestas correctas Me las mandáis Todas juntitas Ya digo En el formato Que os he enseñado ¿Vale? Así que chavales No me enrollo más Voy a sacar Los 10 vehículos Los voy a destrozar A tope Fuera puerta Fuera capó Fuera maletero Todo destrozado Espero que no me pase Como este que ha explotado Y chavales Vamos al concurso Ah Se me olvidaba decir Que en el momento Que en el título Del vídeo Ponga cerrado Significa que ya tendré Los ganadores Y por lo tanto El concurso Queda cerrado Que chavales Vamos al vídeo Bueno chavales Pues aquí tenéis El primer vehículo Destrozado No lo he destrozado No lo he destrozado Demasiado Y aquí lo tenéis Todo alrededor Para que lo veáis Bien Ya digo Que todos Los voy a tunear Esas talente igual Así que no tenéis Que guiaros Por las llantas Ni por nada Porque todos los vehículos Van a tener La misma llanta El mismo color Todo igual La sesión De la carrocería Por supuesto Que cada uno Es un vehículo distinto Chavales Aquí os lo enseño A todo su alrededor Si me dejan Los vehículos De la calle Así más o menos Me acerco por aquí Para dar unas cuantas De pistas De que vehículo Puede ser Ya digo que no está Muy destrozado Porque ya he destrozado Han explotado 3 o 4 vehículos Que he intentado Destrozarlo Y se ve que llega Un punto que Que de ahí No puedo pasar Porque si lo destrozo Un poco más Pues explota Que chavales Este es el primer vehículo Que tenéis que adivinar Acordaos de De como tenéis Que poner la respuesta Y ya con esto Chavales Pasamos al segundo vehículo Para este segundo vehículo Chavales Está chupado Miradlo Está chupado Se sabe perfectamente Cual es No está apenas destrozado Chavales Ese ruido Que oís de fondo Es que le puse la capota Y saque ahí Como pillar Yo no se lo puedo ni quitar Así que chavales Este es el frontal Del vehículo Yo creo que hay una pista Por ahí Que se ve perfectamente Que vehículo es Y así es Así es Alrededor Así como está Alrededor Chavales Este es el segundo vehículo Del concurso Recordad Chavales Son 10 vehículos Total Solamente 5 los ganadores Que le chetaremos La cuenta Le chetaré La cuenta De la Tarjeta 5 De Playstation 3 Completamente a tope Y sin pagar nada Lo único que puedo elegir Es el nivel Lo demás Lo pongo todo exactamente Igual que en el vídeo Los trajes hack Y todo lo demás Exactamente igual que el vídeo Todo desbloqueado En fin Ya sabéis Todo como siempre Pedís todos La mochila De la traco Y todo eso Que ya apenas Me pedís Y chavales Este es el segundo vehículo Y con esto Vamos a pasar Al tercero No chavales Pues ya estamos Por fin En el tercer vehículo Digo por fin Porque he tardado Un montón Me han explotado Unos pocos de coches Y me está costando Bastante trabajo Pero bueno No puedo destrozar Este más Porque ya está echando Humo por delante Como podéis ver ahí Tampoco puedo acercar La cámara En la parte delantera Porque pone Que vehículo es Por lo tanto No sería una pista Estaría diciendo ya Que vehículo es Es fácil Es fácil en realidad No está muy destrozado Ya sabéis Tienes que decir Marca y modelo De vehículo Tal como lo pone En la sesión De compra de vehículo Así que chavales Este ya digo Que es el tercero No hay mucho más Está un poco abollado Está echando humo Le faltan Como en todos los vehículos Le faltan las puertas El capó Y el maletero Y ya con esto chavales Vamos a pasar Al cuarto Si Al cuarto Vehículo destrozado Bueno chavales Pues ya estamos En el cuarto vehículo Este es el cuarto Vehículo destrozado Tenéis que adivinar Ya sabéis Modelo Marca Todo Lo que Lo que hay que poner En la respuesta Este es el cuarto vehículo Se olvida decir Que solamente Pueden participar Aquellos que quieren Que les echen de la cuenta Pero que su nivel Actual De la cuenta Este por encima Del nivel 10 Vale Para que no creáis Una cuenta nueva Para venderla Esas cosas Tenéis que tener Como mínimo El nivel 10 Conseguido Y ya digo Como mínimo Para arriba Ese es el nivel Que tenéis que tener Actualmente Para poder participar Que chavales Este es el cuarto vehículo Voy a enseñar El alrededor Como siempre Las mismas llantas Sin puertas Sin capó Sin maletero Y casi Completamente destrozado Vale He dejado Algunos Pilotos por ahí Los faros Un poquito Sin destrozar Para que más o menos Se pueda saber Que vehículo es Como me caracteriza A mi en estos tipos De concurso Siempre pongo un video Después de este Enseñando los vehículos Sin destrozar O lo que sea De cualquier tipo De concurso Pero esta vez No lo voy a hacer Vale Así que tenéis Simplemente Que confiar En mi palabra En deciros después Yo las respuestas Correctas De los vehículos Y ya está Que chavales Este es el cuarto vehículo Y con esto Vamos a pasar Al quinto Bueno chavales Pues ya vamos Por la mitad Del concurso Ya recuerden Que son Diez vehículos A adivinar Y el que adivine El mayor número De vehículos O todos Por supuesto Se llevará La cuenta Chetada Chavales Este es el quinto vehículo Ahí tiene un poquito De sangre No se si se habrá Etropeado Sin querer Algún Peatón La parte trasera Del vehículo Bastante destrozado Este es bastante difícil De adivinar Creo yo Pero vamos Ya digo Que os tenéis Que guiar Por los detalles Que quedan Sin destrozar A lo mejor La forma De los faros O el tamaño Del vehículo En fin Todo eso Son detalles Que tenéis Que fijaros Los que estéis Más atentos Al juego Los que sepáis Más sobre vehículos Lo tenéis Más fácil Que chavales Este es el quinto Vehículo Y con esto Creo que Ya es suficiente Os fijáis También De camino En la parte De dentro Quizás Eso también Os dé pistas Del número De asientos De todo eso Así que chavales Con esto Ya vamos a pasar Al sexto Vehículo destrozado Chavales Ya estamos En el sexto Vehículo destrozado Este está Super fácil Porque tiene Un detalle Que no puedo Destrozar Está super fácil Ahí atrás Tenéis un detalle Muy Muy A la vista Que no puedo Destrozar Por lo tanto Está super fácil Aquí chavales Tenéis En la parte Delantera Tenéis Ahí un Un juego De faros Característico De este modelo Tened cuidado Tened cuidado Que este modelo Hay dos o tres Versiones Muy parecidas Que se diferencian Unos detalles Que no sé Yo si se verían Aquí De todas formas Hay otra cosa Que se me ha olvidado Decir Que es que Todos estos vehículos Que yo pongo Son vehículos Que aparecen Para comprar Pero Los tengo yo Tuneados Al máximo Cosa que No veréis Cuando vais A comprar El vehículo Chavales Así que Tened cuidado De eso No vaya a ser Que a un vehículo Le veáis un alerón Y digáis En la compra Este no tiene alerón No es este Es un detalle Que he puesto Para que sea Un poquito Más difícil Y no haya Muchas personas Que acierten Todos los vehículos Y empiece después La pelea De yo he acertado Quiero la cuenta Hay que ponerlo Un poquito difícil Para que no haya Tanta gente Que acierta Así que chavales Este es el sexto vehículo Y con estos detalles Vamos a pasar Al séptimo Bueno Para este Tercero Digo yo Bueno Para este Séptimo vehículo Está súper chupado Porque es muy difícil De destrozar Es demasiado Resistente Y por más Que me he llevado Aquí 10-15 minutos Destrozándolo No se destroza más Y si se destroza más Seguramente explotará Y tendrá que empezar De nuevo Y es un coñazo Un coñazo Así que chavales Este es el séptimo vehículo Y es muy fácil Te digo Bueno Sobre todo es fácil Para mí Que sé cuál es Claro Más difícil Para los demás Pero aquí tenéis El modelo Ya digo Que creo que De este Hay dos modelos Tenéis que fijaros Bien en los detalles Solamente me vale El modelo Real El que es de verdad No el que se parece Es que Este tiene una capota Atrás El tuyo no lo tiene No no Si no lo tiene No lo tiene Así que chavales Todos estos vehículos Están a la venta Abriendo el móvil En internet Así que chavales Este es el séptimo Y ya con esto Vamos a pasar Al octavo Bueno chavales Pues ya estamos En el octavo vehículo Aquí tenéis La parte delantera Bastante destrozadita Aún así Tiene detalles Bastante reconocibles Del modelo Que es Sin puertas Sin parte trasera Sin nada Totalmente tuneado A tope Pero destrozado Chavales Este es el octavo Vehículo Ya solo quedan Dos más Tardado un montón En destrozar este Porque la verdad Es que me ha costado Trabajo más Plotado Dos veces Y Cuenta mucho Chavales Fijaros bien En los detalles Fijaros en el interior Ahí bien En los detallitos Que tiene el vehículo Porque Ya sabéis Que el interior No lo puedo destrozar Así que Es una cosa Que podéis ver No podéis verlo En la tienda Para comprar el vehículo Pero bueno De todas formas Sigo diciendo Que tiene detallitos En los que podéis fijar bien Que no han sido destrozados Y os ayudarán A saber Que vehículo es Es que chavales Con esto Vamos a pasar Al noveno vehículo destrozado Pues chavales Pues aquí estoy Terminando de destrozar El noveno vehículo destrozado Ahí ya se le ha caído El paragolpes Chavales Este es el noveno vehículo destrozado Está bastante cascado Está hecho polvo Tiene restos de sangre Por delante Porque he atropiado A alguna que otra persona La parte tercera En realidad Es bastante más larga Porque ahí veis Los tubos de escape Sobresaliendo Bastante de la carrocería Y es porque Lo tengo bastante aplastado Por la parte delantera Y chavales A ver si se para Este es el noveno vehículo destrozado Adivinad Marca y modelo De cada vehículo Y me lo tenéis que mandar Todas las respuestas juntas En el messenger Del facebook Todas en orden En el formato Que enseñe antes Ya digo chavales Este es el noveno vehículo Ya con esto Vamos a pasar Al último vehículo destrozado Bueno chavales Pues ya hemos llegado Al décimo y último vehículo Destrozado Iba a decir hacker Pero es vehículo destrozado Acordados de ponerlo Todos en orden Bien escrito Vale no quiero faltas Autografías No quiero que pongáis Yo que se T20 Con B Ni esas cosas Bien escritas Tal como aparece En la En la página de compra Ahí va Este es Chavales Ya digo Es el último vehículo Está destrozado Aunque hay algunos detalles Yo he parado De destrozarlo Cuando ya empezó A echar humo Por delante Ya digo Que hay algunos detalles Por ahí Que se han quedado Sin destrozar Fijaros bien Y este es el último vehículo Ya sabéis Chavales Cuando ponga cerrado En el concurso En el vídeo Significará Que se ha acabado Y yo pondré Las respuestas correctas Publicadas En Facebook Vale Y por el messenger Del Facebook Es donde es Únicamente Admito las respuestas Que vosotros Los que queráis participar Me lo hacéis Que chavales Creo que con esto Ya acabo este vídeo Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!